Mágo, mágo Mágo, mágo Mágo, mágo Mágo de Oz Tú, mágo de Oz Yo sé que en octubre ellos no van a venir Mágo de Oz Mágo de Oz Mágo de Oz Yo sé que fui un gran cojulo por ti Mágo de Oz Mágo de Oz Tú sabes que no tuve moda a venir Mágo de Oz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.